¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo, una noticia de última hora que ha sido confirmada por parte de Sony de manera oficial y por lo tanto es de recibo hacer un vídeo y explicárselo a toda la comunidad y que si tienes algún amigo, házselo llegar a algún amigo que tenga Playstation 4 para que entienda también lo que está sucediendo y así tener los menos inconvenientes posibles todos aquellos que tengáis una Playstation 4. Así que difundid todo esto, los tuits que os voy a dejar en la descripción para que todo el mundo lo sepa desde el punto de vista de que no pase nada más de lo que ya ha pasado hasta el día de hoy que no es poco, ¿de acuerdo? Para los que os preguntéis ¿Qué ha sucedido profesor? Han confirmado de manera oficial que están teniendo problemas con un entre comillas y vamos a decirlo de esta manera porque yo no soy informático, yo no soy técnico, corregidme aquí abajo si hay alguna cosa técnica que me equivoque, ¿de acuerdo? A lo mejor alguno sabe mucho más que yo y puede aportar a esta conversación. Parece ser que a través de un virus, repito un virus y lo pongo entre comillas porque no sé si es un virus, ha recibido Playstation 4 un ataque el cual funciona de la siguiente manera, que esto sí que se ha declarado por parte de Sony a través de los medios para que entendáis cuál es el funcionamiento de este ataque. A través de la bandeja de entrada de mensajes, la que nosotros recibimos los mensajes de nuestros amigos e incluso promociones, etcétera, etcétera, se ve que están llegando una serie de mensajes, que no se ha dicho qué tipo de mensaje, ni el mensaje ha sido, bueno, no ha aparecido en los medios, simplemente dice que hay una serie de mensajes, los cuales están generando una serie de mensajes que generan un bucle estúpido, por decirlo de alguna manera, en Playstation 4 o lo que es lo mismo, te llega un mensaje de un desconocido que tú no lo conoces y ese mensaje genera una autor respuesta y tú recibes otra respuesta y así hasta el infinito, con lo cual el proceso de Playstation 4 se centra en ese enviar y recibir mensajes, la consola se sobresatura y deja de funcionar, con el riesgo de que la consola se rompa, ¿de acuerdo? A no ser de que tú detectes que ese mensaje ha llegado y no hagas nada, o bien lo que bien dice Playstation España, que esto es lo que ha comentado de manera oficial, que es como medida de precaución, repito, esto son palabras de Playstation España, como medida de precaución lo que debéis hacer es desactivar y recibir mensajes de desconocidos, o sea, desactivar mensajes de desconocidos e intentar borrar los mensajes desde la app móvil de Playstation 4 con la Playstation 4 apagada. Esto sirve para Playstation 4 y Playstation 4 Pro porque es el tema de los mensajes dentro de la videoconsola, ¿ok? Esto es lo que ha dicho oficialmente Playstation. En esta conversación han habido cientos de retuits, de mensajes y de gente pasándose toda esta información porque todo aquel que tenga una Playstation 4 tiene que estar al tanto de desactivar los mensajes de desconocidos dentro de su videoconsola y de borrar con la aplicación de móvil todos los mensajes que vean que sonar. Con extraños, ¿de acuerdo? Con la videoconsola apagada. En esta conversación hay infinidad de gente, incluso otros compañeros de YouTube, como por ejemplo el canal de Videobitácora, el cual pues le ha hecho la pregunta directamente a Playstation España, ha dicho, avisaréis cuando esté solucionado el problema, y Playstation España le ha dicho literalmente que se está trabajando en una actualización del sistema para solucionarlo lo antes posible. Con lo cual tenemos incluso más información que es que aparte de que han reconocido este fallo en la seguridad de su sistema, evidentemente, como no puede ser de otra manera, están trabajando, bueno, pues con la hora que ya se les está haciendo tarde para poder arreglarlo, ¿ok? ¿Esto en qué afecta a Playstation? Bueno, pues esto afecta a Playstation de una manera increíble. No lo podéis ni llegar a imaginar. Esto puede estar entrando dentro del top 3 de ataques a Playstation a lo largo de toda su historia. Recordemos el del 2011, que en el 2011 se quedó dos semanas bloqueado por un tema de fuga de información en Playstation Network, con los datos de 75 millones de personas comprometidos en manos de unos hackers. Esta situación de a día de hoy parece ser completamente diferente. Aquí no parece ser que haya comprometidos datos de las personas porque no afecta tanto a la Playstation Network como a la propia videoconsola, con lo cual aquí hay alguien que de manera malintencionada está intentando hacer daño tanto a la comunidad de Playstation 4 como al producto Playstation 4, y no se sabe nada más porque nadie está declarando que está detrás de este ataque. Toda la comunidad de todos los, entre comillas, especialistas en el mundo del hacking, tanto de ciberdelincuentes, etcétera, etcétera, pues todo el mundo está mirando este ataque para saber quién está detrás. En el pasado ya se supo que había varias, entre comillas, grupos detrás de los ataques a Playstation de manera abierta. Ellos lo habían dicho, pero este no se sabe. Y por lo que se ve, lo que están intentando hacer es fastidiar las videoconsolas. Algo que en el fondo es un poco raro. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un ciberataque pierdes mucho tiempo en hacerlo, en planearlo, en ejecutarlo y en que salga bien. Con lo cual quieres algo a cambio. Aquí lo que se está viendo es que están queriendo malograr las videoconsolas de la gente porque no tienen acceso, entre comillas, según lo que ha salido en la información, a los datos de los usuarios, lo cual es no tienen acceso a los datos bancarios ni a los datos de las personas que están utilizando esas videoconsolas. O al menos por el momento eso es lo que se ha detectado. Que simplemente lo que hace es generar un bucle estúpido el cual entra, bueno, Playstation y al final Playstation se acaba pudiendo estropear. ¿Ok? Y si se estropea hay que reiniciarla como si fuera nueva de fábrica para poder volverla a utilizar. Con lo cual esta gracieta, por decirlo de alguna manera, pues lo único que demuestra es que se quiere hacer daño a la comunidad de Playstation 4 o al producto de Playstation 4. Un producto de Playstation 4 que desde hace muchos años, como os digo, está entre ceja y ceja de todos los ciberdelincuentes, de los grupos de hacking, etcétera, etcétera. Todos los que tienen ánimo de hacer cosas estilo Black Hat. ¿De acuerdo? No estoy hablando de la comunidad que hace hacking, que no se mete con nadie, hace sus cosas, e incluso hace cosas por la comunidad a nivel de informática, a nivel de ciberseguridad, etcétera, etcétera, para que todo vaya mejor, porque aquí hay dos vertientes, ¿no? Gente que hace esto para malograr y hay gente que también se dedica a hacer cosas por la comunidad. ¿Ok? Entonces, claro, esto hay que dejarlo bien claro. Esta gente lo que está haciendo es malograr videoconsolas y ahora le toca a Playstation cerrar ese agujero de seguridad que tiene a través de los mensajes para que la videoconsola, pues, no se estropee. Y esto lo tienen que hacer contra reloj. ¿Por qué? Porque todo esto es como un virus el cual se va expandiendo a lo largo de todas las videoconsolas y muy probablemente le esté afectando cada minuto que pasa a cientos de los usuarios de Playstation 4. De ahí que Playstation, a través de sus redes sociales, a través de su blog, a través de todos los medios que tiene a mano, está haciendo esas notificaciones a los usuarios de curarse en salud para que no vaya más. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista empresarial, ¿esto en qué le puede afectar a Sony? A ver, le puede afectar de muchas maneras. Lo primero, le puede afectar a nivel de imagen. Sony cada 2x3 tiene ataques dentro de su sistema. ¿Esto quiere decir que el sistema de Sony sea malo a nivel de seguridad? La respuesta es que ningún sistema a nivel de seguridad es infalible. ¿De acuerdo? Ninguno. Pero, evidentemente, el de Sony ya ha tenido muchos problemas a lo largo de su historia y es muy probable que lo deban mejorar cada vez más viendo todo esto. ¿De acuerdo? Entendemos todo el mundo. Yo el primero, que todo es inevitable hasta que pasa. Y lo importante es cómo se reacciona. ¿De acuerdo? Más con estos temas informáticos. Pero sí que es cierto que PlayStation está cobrando por un servicio el cual, aparte de proteger tus datos dentro de las tarjetas de crédito, los datos personales de la cuenta, etcétera, etcétera, también debe proteger tu producto. Repito, también debe proteger tu producto. Porque los mensajes de correo recibidos a través de PlayStation Network, evidentemente, son responsabilidad también de la network de PlayStation, la cual tú estás pagando para poder utilizarlo online, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, claro, todo esto es importante. Y corregidme si me equivoco, ¿de acuerdo? Que es recibir los mensajes mientras tengas el online pagado. ¿Ok? No vaya a ser de que ahí me equivoque. Me lo podéis poner aquí abajo porque yo no soy el usuario de PlayStation 4. Pero si tú estás pagando por esto, técnicamente, tú debes tener un servicio el cual te proteja tu producto. Porque no puede ser que a través de un mensaje que te entre, la consola se quede briqueada por esta estupidez de enviar en bucle los mensajes. Bien, como os digo, esto es inevitable. Cuando pasa, se tienen que tomar cartas en el asunto para que todo eso se parchee, ¿de acuerdo? Con una actualización del sistema, como dice PlayStation. Pero esto no quita de la responsabilidad de PlayStation al respecto de que se les ha colado por un agujero de seguridad este problema. Y al final, PlayStation es subsidiaria de los problemas de los usuarios y más cuando se estrovian las videoconsolas por este tipo de cosas. Esto lo quiero dejar muy claro. ¿Ok? El tema segundo que le puede afectar a PlayStation. Bueno, pues a nivel, aparte del tema de la imagen, ¿de acuerdo? Le puede afectar a las ventas. ¿A las ventas por qué? Porque los usuarios pueden ver el producto como un producto no fiable. Yo ahora mismo, como usuario de Xbox, puedo entender que Xbox, teniendo problemas de seguridad, porque Xbox no es infalible, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo que Xbox en el 2015 tuvo problemas de seguridad provocados por las aplicaciones de Windows Phone que se conectaban a la videoconsola. A través de esas aplicaciones de Windows Phone se podían conectar a la videoconsola y ahí había problemas de seguridad. Pues Windows, a través de Xbox o Xbox a través de Windows, tuvo que hacer todas esas correcciones. Cierto es que como Xbox tiene menos usuarios que PlayStation 4, es muy probable que los ataques vayan centrados a PlayStation porque son más notorios, porque tienen más, entre comillas, repercusión en la vida social y que si un hacker se pone a hacer algo, pues se pone a hacer algo a lo grande, ¿de acuerdo? No va a atacar a alguien que vaya a segundo. O bien, también puede ser porque la seguridad de Microsoft sea mejor. Esto hay que dejarlo encima de la mesa, ¿de acuerdo? Lo que está claro es que los problemas en todas las videoconsolas a ver los silos, pero que en PlayStation son mayores que en el resto, ¿de acuerdo? Muchos más que en Microsoft y también que en Nintendo Switch o que en Nintendo, ¿de acuerdo? Esto hay que dejarlo muy claro. ¿Puede ser porque sea la plataforma más usada y la que quiere ser más atacada por más gente? También puede ser, pero eso no quita de que tengan que poner más recursos para protegerla, que es lo que después de esta situación debe hacer PlayStation, porque todo esto genera una mala imagen, una repercusión de que menos gente compra la videoconsola, e incluso una tercera, que es la más importante para PlayStation, es que si esto va a más o no le ponen fin en un periodo corto de tiempo, hablemos de 24 horas, no mucho más, ¿de acuerdo? Podemos recordar lo que pasó en el 2011, en el que el equipo directivo, encabezado por el propio presidente de Sony, el señor Irai, tuvo que pedir disculpas en 2011, de esta manera que estáis viendo en los vídeos, porque técnicamente habían perdido los datos de esos 75 millones de usuarios y los habían dejado en manos de unos terceros, estos hackers, habiendo dejado también sin uso la plataforma durante 10 días, con lo cual si dejamos a los usuarios sin videoconsolas porque se brickean o se estropean por culpa de una fuga de seguridad, al final Sony también es responsable y automáticamente cuando los usuarios se ven comprometidos con la seguridad de esta plataforma, de PlayStation 4, las acciones bajan. Y ahí a PlayStation no le hará ninguna gracia, porque PlayStation para Sony es una parte del cesto donde tiene muchos recursos metidos y muchos beneficios y mucha gente podría estar descontenta con esta situación a nivel también financiero, con lo cual esto a PlayStation no le gusta para nada, de ahí que tengan que correr para eliminar el problema. Un problema que como os digo, PlayStation a través del Twitter que os dejaré en la descripción ya parece ser que está trabajando en ello y que en breve, ya veremos en cuánto tiempo, pero parece ser que esto tiene que ser rápido porque no puede ir mucho más allá, si va mucho más allá el problema será todavía la bola de nieve mucho más grande y todo esto derivará en mucho más descontento por parte de la comunidad, más noticias negativas y más peligro de bajar en bolsa, por ejemplo, pues PlayStation tiene que dar una nota de prensa explicando lo que ha sucedido, cómo lo ha arreglado y que antes que todo eso, pues tiene que sacar el parche de seguridad para que todos los usuarios se actualicen en su videoconsola lo más rápido posible. Y esta es la última parte del vídeo, en el momento que vosotros cheguéis PlayStation 4 y veáis un aviso de actualización, tenéis que actualizarla, porque ahora más que nunca PlayStation 4 está en peligro desde el punto de vista de que ha sido atacada oficialmente reconocido por PlayStation y puede tener riesgo tu videoconsola de quedarse brickeada por este bucle estúpido de enviar y recibir mensajes. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ponedme en los comentarios qué opináis al respecto, comunicarle a vuestros amigos lo que ha sucedido, si tenéis PlayStation 4, si conocéis a alguien que tenga PlayStation 4, para que no se vea afectado por esto, porque parece ser que nadie está libre de poderse encontrar con este tipo de mensaje y a cualquiera le puede pasar que la consola se le quede estropeada y que también sigáis los mensajes de PlayStation España a través de Twitter para que podáis estar muy atentos a saber cuándo esto está solucionado para actualizar la videoconsola y estar más tranquilos, ¿de acuerdo? Porque en el fondo yo creo que todo el mundo que tenga un producto pues no se debe sentir muy seguro sabiendo que alguien de manera externa con este método puede estropear, ¿ok? Hasta aquí el vídeo de hoy, ponedme en los comentarios qué opináis al respecto y yo para mañana os prometo traer el vídeo que tenía preparado para el día de hoy pero que con la noticia esta que ha salido de última hora, pues he visto cambiado, ¿de acuerdo? Para separarnos de esta locura de YouTube, la cual está dividido entre fans y haters que a veces no os dejan ver la realidad. Hasta la próxima.